En el día de hoy hicimos un acto con la primer tanda de los jubilados que salieron respecto a la ley del plan de pago de deuda previsional. Tuvimos un número récord por lo que todo estuvo averiguando en años anteriores. Tuvimos en 40 días trabajados 80 expedientes de jubilados. Esto significa que tenemos 80 jubilados y jubiladas nuevas. La verdad que para nosotros nos llena el corazón. Es un equipo grandioso el que está en ANSES desempeñándose con este compromiso y con esta tarea. También agradecimos la confianza porque cada uno nos ha contado su historia de vida, lo que significa tener una obra social, lo que significa independizarse y tener un ingreso mes a mes, lo que significa el trabajo que no ha sido blanqueado en su momento y que fue esfuerzo que se llevó adelante y que hoy se puede saldar de esta manera porque, como ya lo hemos dicho anteriormente, no se regala ningún aporte, simplemente la persona puede acceder a jubilarse pagando ellos mismos sus aportes que le faltan. El año pasado salí de ANSES llorando, hoy salgo de ANSES feliz de la vida. Porque vuelvo, sabes que tenés un respaldo y gracias a esa señora que tenés ahí que se valen, que con todo el amor del mundo, todo el grupo de gente de ANSES es una maravilla y estoy feliz, ¿qué querés que te diga? Es un día de emociones y de felicidad tremenda. Vivi, contanos cómo fue, porque decíamos, y como tu caso hay muchos, ¿no?, de personas que cumplen la edad y que no llegan con los aportes y se hace difícil. El año pasado no tenía aportes y bueno, me insistía, un día fui, me encontré en la puerta a Valentina y me sacó una foto del DNI, me dice, el 5 de mayo tenés turno. Después tuve la suerte de que pasara el 19 de abril y fue el mejor día de mi vida. ¿Te avisaron? Me avisaron, hicimos todos los papeles y ayer, bueno, cuando me avisa que tenía que ir a la entrega de esto, es un logro. Sabés que tenés un respaldo, tenés una obra social, como en mi caso yo estoy tomando un remedio que salen 11 mil pesos. Y es mucha, y para mí es la felicidad, ¿qué querés que te diga?